¡Curiosidades y más presenta! Thalía impacta con ardiente vestido en los Latin Grammy. Sin duda alguna, la cantante y actriz mexicana Thalía fue una de las estrellas más deslumbrantes durante la gala de los Latin Grammy y demostró una vez más por qué es considerada como una de las reinas latinas y una exponente de la moda y el estilo. Thalía llegó a la alfombra roja con un increíble vestido y para sorpresa de todos, al momento de subir al escenario a recibir su premio, se lució con otro espectacular atuendo que dio de qué hablar y atrapó todas las miradas. Al hacer su entrada triunfal en la ceremonia en Las Vegas, Thalía posó con un vestido rojo con una increíble abertura en una pierna y con una peculiar capucha la cual se colocó y la hizo lucir como una caperucita roja. Thalía compartió fotos de su atuendo en Instagram, donde robó los halagos no solo de sus millones de fans, también de otros personajes del espectáculo. ¡Qué joya ver a alguien que mientras más pasan los años, más espectacular está! Escribió Lorena Herrera. Thalía fue homenajeada en la gala con un premio en reconocimiento a su trayectoria artística, la cual ha dejado huella no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Para asombro de los presentes y espectadores de la ceremonia de los Latin Grammy, al subir al escenario a recibir su premio, Thalía apareció con otro vestido aún más llamativo que el primero. El vestido de Thalía de color rojo quemado tenía transparencias, estaba decorado con brillos y una abertura con la que mostró su tonificado abdomen, demostrando que a sus 48 años posee uno de los cuerpos más increíbles del espectáculo latino. La música latina hoy es la cultura popular global, el mundo está paralizado y enamorado por nosotros. Gracias por tanto, comentó la estrella durante su emotivo discurso de agradecimiento. Es un honor inmenso para una niña que comenzó su carrera a los 7 años en su México amado. Se me sale el corazón, comentó Thalía notablemente emocionada. Es un honor inmenso para una niña, una niña que empezó su carrera a los 7 años en su México amado. Se me sale el corazón. Quiero dar lo mejor de mí a todo el que me quiera escuchar y gracias porque me escuchan y me quieren, dijo la estrella. Thalía compartió en Instagram fotografías de su sensacional look y del momento en que fue premiada. Además posó junto a su amiga Lili Estefan y con estrellas como la española Rosalía, quien se llevó 3 Latin Grammings incluyendo el álbum del año, aceptando el premio, premio a la presidencia. En la vigésima entrega anual de premios Latin Grammings escribió Thalía por recibir el premio en la gala. ¿Qué te parecen los looks que lució Thalía durante estos premios y a ti? ¿Cuál te gustó más? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias.